Lo dicho ya, Godino, también está Rodríguez, hablando de Julián, el Ema Primo, viene Bernabéi, ahí está Lisandro, pisando la pista. En realidad, Rodríguez no viene, es el once, es Domínguez, así está Jerónimo. Estos son los cinco que ha dispuesto el entrenador del 9 de julio Olímpico de Freire, que todo en condiciones, amigos, comenzarán a jugar, reitero, equipos que todavía no han ganado, bueno, no han ganado, el tema es que los 9 de Freire viene la prolongación del Pre-Federal también, que le ha costado muchísimo. Sí, sí, la verdad que no ha tenido una buena temporada en el Federal, y tampoco un inicio de temporada, creo que con algunos cambios de jugadores en el medio, este es un equipo bastante nuevo, con muchos jugadores jóvenes, por lo que veo, más, bueno, los ya conocidos, Primo, Godino, veo que en el banco también está Blasi, y el resto, muchos chicos jóvenes. Muy bien, bueno, el tiro que había conseguido aquel ascenso, recuerde usted, la bola arriba, ya juegan, en el Big de este Aldi, tiro federal y el 9 de julio Olímpico de Freire, en vivo y en directo en la televisión cooperativa estamos, primera ofensiva para tiro, que arranca con Titino, va penetrando, Titino la deja voladita, vale dos para Buso, vale dos para tiro, primeros puntos en la noche, va saliendo lentamente el Patrio, se le escapa la pelota, llega contra el Precipicio Galli, la recupera Martina, buena tapa, desde atrás lo agarró Domínguez, tendrá que reponer tiro en la ofensiva, veremos quién la pone el juego, parecería que Buso, allí va Agustín, ya la pelota la tiene Faria, la deja para Buso, este es Belletti, controla Belletti, pide Martina, levanta, mira, toca la pelota, la baja otra vez, Montenegro, terminó picando afuera, presión contra la pelota del 9 de Freire. Sí, sí, bastante presionante la defensa del equipo de Freire, tratando de imponer un ritmo más vertiginoso, por ahí tiro, tratando de jugar un poco más pausado. Aquí estamos con el profesor Gabriel Cabeno, en la noche del viernes, en el Big de este Aldi, con el torneo asociativo, viene el Ema Primo, pide Godino, allí va para Godino, controla la bola, allí va Pablo, lo aguanta Belletti, lo dobla Buso, la hizo muy bien, golazo de Godino, contra todos. Sí, primero uno contra uno en el posteo, después vino la ayuda de Buso, y así todo, pudo, por la línea de fondo, llegar a tirar una bandeja pasada, y convertir dos puntos para Freire. Viene Martina, mira, la sacó de espalda, termina en Montenegro, gatilla en zona de tres, tripla, triple de Juan Pablo, Montenegro, el primer triple de la noche, para que gane el tiro, cinco por dos, ocho cuarenta y tres, es lo que le queda este primer cuarto, viene jugando con la pelota Domínguez, así está Jerónimo, quiso jugar Bolinterra, toca bien Montenegro, termina fuera, será para el nueve de julio, Olímpico de Freire, responde al Patrio, allí viene para ponerla en juego, Gassi, la pide Primo, pero va en definitiva para Domínguez, con Tablero, vale dos para Jerónimo, cinco por cuatro, arriba tiro, fíjate que arriba, presiona la pelota, o contra la pelota, el nueve de Freire, este es Montenegro, va Montenegro, toca la pelota, levanta Montenegro, claramente estaba en 13, se le consumieron los ocho. Ocho segundos, no pudo pasar, buena presión del equipo de Freire, está metiendo mucha presión, sobre la primera línea, de tiro federal, no lo deja recibir abuso, y le cuesta al resto, trasladar la pelota. Viene jugando el nueve de Freire, que va para pasar al frente, la tiene Godino, Pablo controla, lo marca siempre Beletti, ya recibe Domínguez, Domínguez toca para Bernabéi, viene Lema, Primo por tres, pega en el fierro, se levanta la bola, es de tiro, la baja Montenegro, y sale, tiro federal, viene Martina, controla el loco Luis, mira, juega para Buso, le pegaba la pierna de Bernabéi, sale con larga bola, el nueve de Freire, viene Gazi, va, en el doble, tendrá Zapa, quedó caído Gazi, buena presión a través del nueve de Freire. Sí, sí, está haciendo una muy buena presión sobre la primera línea, como decíamos anteriormente, está recuperando, está pudiendo correr, creo que eso es lo que nos está proponiendo el equipo de Freire, en este caso, un buen robo, y Gazi, que, este, convierte dos puntos más, y además, va a la línea. Sí señor, con nueve de Freire ganando ahora por dos, ocho minutos, doce segundos, le queda el primer cuarto, viene Gazi, va por la llapa, pegó el fierro, erró, hay salida ahora, que favorece, a tiro federal, cinco para tiro, seis para el nueve de Freire, juega Martina, arranca Martina, va contra Godino, quiso descargar para Beletti, lo leyó muy bien, el Ema Primo, arranca Emanuel, va el Ema Primo, tocó para que penetre, Domínguez, la sacaron, termina en Bernabéi, golazo, 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 golazo de Bernabéi, la movieron bárbara. Sí, una nueva corrida en transición, en este caso, la pelota fue de derecha a izquierda, y lo encontraron a Bernabéi, cómodo para el lanzamiento de tres puntos. Viene Beletti, erró, la baja Godino, la baja el nueve de Freire, protesta la gente de tiro, que habían tocado el tablero. Exacto, es lo que están pidiendo, que tenía que haber valido el gol, en este caso, los árbitros no pensaron lo mismo. Viene Primo, allí lucha Beletti con Godino, siempre el Ema Primo, de un lado, del otro, apunta, cambia por calle, izquierda, arranca, Gassi, termina fuera, será pelota para tiro. ¿Cuánta intensidad le ha puesto el nueve de Freire? Sí, sí, claramente salió a proponer esta defensa agresiva, con mucha rotación, mucha presión de pelota, vos fijate que va cambiando los intérpretes, tiro, la va llevando, por momentos, Montenegro, por momentos, Chabotos, por momentos, Martina. Otro recupero del nueve de Freire, insisto, lo toma bien arriba, tiro, nueve por cinco, arriba el nueve de Freire, se fueron tres minutos, en este primer cuarto, gana el Patrio por cuatro, arranca, y viene con Gassi, allí está Mauricio, controla, la saca, termina en Domínguez, allí está Domínguez, arrancó Rumbalaros, qué bien la hizo, ¡upá! Bonito, bonito doble. Linda definición de Domínguez, en uno contra uno, cambió de paso, y pudo llegar a convertir un lindo doble para Freire. 7-0 el parcial, ganaba tiros 7 por 4, 5 por 4, ahora es 11 por 5, Raba Chabotos, le quedó a Belletti, erró, falta de Godino ahora, en el rebote de Belletti, rebote ofensivo, vendrá Valentín por libre, sonido de la mesa de control, hay una variante, no, ¿hay minuto? Minuto o variante. Ah, piden la variante, exactamente, allí está la variante, se retira Montenegro del partido, vendrá por libres a todo esto, Belletti, allí controla, se toma todo su tiempo, va una y otra vez, tira el primero, Belletti adentro, vale punto, partido federal, vendrá por el segundo, allí está Belletti, 6 para tiro, 11 para el 9 de Freire, fue Belletti, limpito, Valentín metió los dos, primeros libres en la noche, para tiro federal, la sube el 9 de Freire ahora, viene con la pelota, Domínguez, Domínguez mira, toca, ya controla Gassi, Gassi juega para Lema Primo, pide Domínguez, gana el partido por 4, viene Primo, levanta, mira, la sacaron, termina en Gassi, no, en Domínguez, viene Domínguez, buena defensa de tiro, y va corriendo Chavoto, va Chavoto contra todo, fue doble, doble de Facundo, y se toma el codo izquierdo, en el lanzamiento, allí, terminaban chocando con Gassi, la pelota es para 9 de Freire, que lo gana por 2, saldrá tiro, se fueron 4 minutos en este primer cuarto, 9 para tiro, 11 para el 9 de Freire, sigue flexionando su mano izquierda Chavoto, después de la conversión, la pelota es de Godino, Godino toca, viene para Domínguez, allí controla Domínguez, buena presión de Martina, la vuelve a recuperar Domínguez, y tras el toque de Martina, juega para Bernabéi, viene Bernabéi, le quedan 6 en la ofensiva, atentos, Fierro Bernabéi, termina el lanzamiento en zona de 3, que pega en el Fierro, largo rebote, que baja, le va Primo, es pelota del Patrio, termina Primo, error, no pudo el capitán del Patrio, Buzo toca, este es Beletti, y a continuación, Chavoto, larga bola, Martina para empatar, lo empató Martina, de arrachitas ha sido. Sí, de arrachas, creo que mejoró tiro en defensa, fundamentalmente, y eso le permitió jugar más tranquilo las ofensivas, y no pedrar tantas pelotas, como en un principio, que estaba un poquito apresurado. Viene Primo, apunta, casi la mitad del primer cuarto, va Primo, juega para Godino, lo aguanta Beletti, va Godino, se acomoda, maga, gira, tiró, valía. Caminó por el lado otra vez, jugando el uno contra uno, Godino, deberá ganarse los puntos, en la línea de libres, allí viene por los libres ahora, hay dos variantes en el 9 de Freire, esta rotación, que predispone el Patrio, se retira Galli, vino Arón Bono a la cancha, uno que ingresó, mientras también está en el partido, Quiroga, allí está Gastón, mientras Godino convierte el primero, vendrá por el segundo ahora, allí va contra el parquet, una y otra vez, ya controló, va rumbo a la canasta, el segundo de Godino, metió los dos, hay salida para Tiro ahora, cuatro puntos para Godino, va arrancando lentamente, tiro federal con Buso, Titino escarra bien para Martina, saca bola, termina en Buso, viene Titino, va a tener que atacar la canasta, puso el Freire, tiró por dos, pegó en el Fierro, la bajó el Patrio, saldrá el 9 de Freire ahora, la pelota, la trae Bernabéi, toca Bernabéi, Arón, Arón toca, Bono, para que venga el lanzamiento, en zona de tres que pegan el Fierro, es pelota de Tiro Federal, uno de cuatro en triples para el Patrio, el partido lo gana el 9 de Freire por dos, 11 para Tiro, 13 para el 9 de Freire, juega Chaboto, Chaboto toca para Buso, hubo falta, mucha, mucha intensidad, esto tiene que tener una rotación larga el Patrio. Sí, sí, yo creo que ya se fue dando la rotación, desde los cuatro minutos aproximadamente, empezó a mover el banco el entrenador de Freire, porque bueno, es muy intenso lo que proponen, permanentemente doblando a la pelota y rotando. Viene el loco Luis Martín, en zona de tres, pega el Fierro, largo rebote, que baja Bono, sale Arón, corre Arón, controla Bono, juega bola para que sea, tiene Quiroga, Quiroga le gusta al aro y de qué manera, pero en esta no pudo, va jugando Primo, Primo para Godino, lo aguanta Martina, va Godino contra todos, penetró, falta de Martina, Pita Rosina, el cuatro, ya reposición para el 9 de julio, Olímpico de Freire, que va ganando 13 por 11, 3.57, le va quedando el primer cuarto, repone la ofensiva, 9 de julio, Olímpico de Freire, allí la va a poner en juego, Bernabéi, controla Bernabéi, toca para Arón Bono, viene Bono, siempre Bono, Arón va, controla, toca para que vea, Quiroga, Quiroga maga, arranca Quiroga, va contra Buso, se olvidó la pelota, parecía falta en el arranque, va saliendo Buso, lo marca Bernabéi, gana por dos del patrio, y tiro a 3.40, le queda al primer cuarto, viene Buso, Buso va con la marca de Godino, falta, no, dice Godino, ¿cómo la vio Gabriel? Para mí fue falta, porque lo desplaza con el cuerpo, lo saca de su posición, por más que Godino por ahí, no entiende lo mismo. Segunda falta rápida de Godino, por eso viene Blasi al partido, se retira Godino, no conforme, ya está Agustín Blasi, Pablo, habló de Godino, fue a la banca, la pelota será para Buso, es para Tiro, que querrá empatarlo, ahora pasa al frente, viene Martina, lo aguanta Quiroga, va Martina, la saca para Guzmán, debuta la gacela, viene para Martina, para Guzmán, apuntó a la gacela, lo aguantaron, viene Ro, se prende bien arriba, Aarón Bono, y arranca el patrio, 3-24, no hay que ver el primer cuarto, 11 para Tiro, 13 para el 9 de julio, Olímpico de Freire, viene Quiroga, lo aguantó Barro, Martina, caminó por el aro, la baja Luis, prolonga para Buso, la rozaba Titino, termina siendo para, el 9 de julio, Olímpico de Freire, ya la trae Aarón Bono, viene Bono, cruce a Meriano, toca para el flaco Blasi, pide Quiroga, va para Quiroga la bola, controla Quiroga, ataca, 9 de Freire, que gana 13 por 11, le rebota Primo, la tiene Bono, siempre Bono con la pelota, va de un lado, del otro Blasi, levantó, jugó para Quiroga, tocó Martina, la bajó Titino, y arranca Buso, se planta, no tira, mira, descarga, para que venga Chaboto, pide Guzmán, lo esperan a Martina, va Chaboto, penetró, la sacó, el lanzamiento en zona de 3, que pega en el fierro, la pelota, la baja, el 9 de Freire, viene saliendo, con Bernabéi, doble, doble de Bernabéi, sí, creo que cuando los dos equipos, se sienten muy cómodos, corriendo la cancha, y les cuesta, tanto a Freire, como a Tiro, en el destaque estacionado, me parece que cuando corren, se sienten mejor, mucha pérdida, de balón, por parte de los dos, allí venía la Gacela Guzmán, vale dos para Tiro, buena descarga de Chaboto, hay salida, para el 9 de Freire, que lo hará por dos, últimos dos minutos, en el primer cuarto, 13 para Tiro, 15 para el 9 de Freire, que ataca con Blasi, va para Arón, Arón la sacó, larga, no llegaba Bernabéi, te decía de las pérdidas, seis pérdidas, por cada equipo, seis para el 9 de Freire, y seis para Tiro Federal, en nueve minutos de juego, ocho minutos, la verdad que es mucho, están un poco apresurados los dos, a la cancha viene la dueña, a la banca se fue Buzo, la pelota será, ahora para Chaboto, viene Chaboto, va saliendo, con la pelota Guzmán, se molestaron entre los jugadores, el 9 de Freire, queda 1.45, habrá pelota ahora, que favorece, a Tiro Federal, otra variante del 9 de Freire, se retira Bernabéi, a la cancha vuelve Galli, ya está Mauricio, victoria parcial de 9 de Freire, este es el loco Luis, allí va Martina, giró, doblazo de Martina, para que empate, tiro en 15, estamos con el profesor Gabriel Cabeno, en la televisión cooperativa, la cámara de Marcos Colman, en lo alto, del bello Víde Juan Tealdi, nos pone en el aire, Carlos Cotomanci, quienes habla Claudio Urquiel, el placer de siempre, de compartir básquetbol, en este caso, el asociativo, viene con la bola, Bono, primo, por tres, pareciera corta, fue corta, nomás pica la bola, se va de la cancha, será para Tiro, que intentará pasar al frente, antes, hay minuto, pedido por Lugones, ahí anda la cosa Gabriel, demasiado apresurado parecería, ¿no? Sí, sí, como veníamos contando, si bien Nuevo de Freire tuvo un mejor arranque, este, con buena defensa, corriendo el contraataque, recuperando y corriendo el contraataque, este tiro de a poquito, fue mejorando también atrás, y pasándose un poco mejor la pelota, encontrándolo fundamentalmente a Martina, cerca del canasto, creo que fue, este, achicando, y llegamos a, restando un minuto catorce, en quince iguales, pero bueno, muy apresurados, como decíamos, muchas pérdidas de parte de los dos bandos, a eso marcaba doce, en total, exacto, seis por cada, por cada equipo, es mucho para, para solamente nueve minutos de juego, ¿no? Aquí estamos, esperando por la reunión del juego, tiempo pedido por la banca, visitante con el juego igualado, en quince, uno catorce, le queda este primer cuarto, ya esperamos por la renovación del juego, cuatro de Martina, dos de Gumán, dos de Chaboto, dos de Beletti, tres de Montenegro, para tiro federal, allí, marcamos, los, dos de Galli, cuatro de Domínguez, cuatro de Godino, cinco de Bernabéu, esta igualdad en quince, reitero, a falta de, uno catorce, para cerrar el primer cuarto, esta fecha que tuvo ya, un final el miércoles por la noche, setenta y uno San Jorge, setenta y nueve deportivos, fue casillero visitante, martes cuatro, se volvió a jugar, y después el once, para completar la fecha, aquí, saldrá, Aliprandi, allí está Santino, tocaba bola para Chaboto, la sube Chaboto, como en el clásico, en gran parte, y ahí, viene el grito del banco, y la presión, la gacela, tripla, triple de Guzmán, salió a tirar de tres puntos, para que ahora, gane el tiro, dieciocho por quince, últimos cincuenta segundos, en el primer cuarto, juega Bono, viene Aron, este es Blasi, pide Quiroga, va Blasi, lo aguanta bien Guzmán, gira Blasi, tira muy forzado, quedó corto, rebote de la gacela, toca para Martina, Martina juega para Chaboto, arranca, Facundo, viene Chaboto, va cruzando el meridiano, últimos treinta y cuatro segundos, en el primer cuarto, somos la televisión cooperativa, viene Martina, lo presionaron tanto, que terminaron cometiendo infracción, en este caso, fue de Domínguez, a presionar el balón, grita el entrenador, sí, sí, va variando las defensas, por ahí, hace defensa individual, por ahí, defensas zonales, con atrapes, va cambiando, este, pero siempre con mucha dinámica, el equipo de Freire, a la banca, Liprandi, vuelve Titino, a la reposición, Chaboto, 28 segundos, se termina el primer cuarto, está aquí, tres puntos, arriba, tiro, este es Buso, va Titino, mira, toca para Martina, Martina para Guzmán, la gacela, la gacela, la gacela, la gacela, la gacela, la gacela, lo aguantaron muy bien, que termina caminando, muy intenso el 9 de Freire, si en este caso, doblando la marca de Guzmán, saben que Guzmán cerca del canasto, es muy probable que convierta, entonces lo doblan, lo triplican en la marca, y aquí le han sacado una nueva pérdida, al equipo de tiro, por la caminada de Guzmán. Buso y Martina a la banca, ya está en el partido Burato, y volvió Aliprandi, le quedará la última, para jugar, tiene una falta para dar tiro, jugará hasta el último 9 de Freire, viene Blas, y caía por allí Aliprandi, este es Quiroga, quedan 7 segundos, va Quiroga, tenía una falta para dar tiro federal. Sí, fue inteligente, porque cortó, para que le quede menos segundos a tiro, a 9 de Freire, para la última bola. La va a poner en juego, el Patrio, 6 segundos, 3 décimas, se termina amigos, así viene, Bono, que bien salió, le pegó al fierro, lucha a Guzmán, la gacela, viste como la bajó la gacela, va jugando Ludoeña, se ha terminado, este primer cuarto, en el BID, Juan Tealdi, ha dado vuelta el partido, tiro, lo gana el equipo local, gana tiro, 18 por 15, algo más para agregar, de los primeros 10. No, creo que tiro fue encontrando, de a poquito, este, mayor tranquilidad, fue mejorando en defensa, achicó la diferencia, y, este, con una formación, sin un base natural, este, logró, sortear la, la presión de pelota, que le proponen, los cambios de marca, que le proponen el 9 de Freire, y por eso, este, se fue tres puntos ganancioso, en el primer cuarto. 18 por 15, eso es lo que marca Lumínico, repasamos, 4 de Martina, 5 de Guzmán, 2 de Chaboto, 2 de Beletti, 3 de Montenegro, 2 de 4, en triple, para Tiroferral, uno de Montenegro, el otro de Guzmán, 2 de 2, en libres para el equipo local, los 15, del 9 de Freire, 2 puntos de Galli, 4 de Domínguez, 4 de Godino, y 5 de Bernabé, y con un triple, por otra parte, el único triple, que convirtió el 9 de Julio, Olímpico de Freire, 2 de 3, en libres para el Patrio, 1 de 5, en triples para el equipo, dirigido por Lugones, Matías, Nicolás, Carlos Lugones, en realidad, el apellido completo, usted tiene doble apellido, no, en esa época, no se usaba, no, no, somos de modelo, bueno, déjemoslo ahí, muy bien, esperamos por el arranque, del segundo cuarto, insisto, 18-15, la victoria parcial, de Tiro Federal, y Deportivo, Morteros, al cierre, este primer cuarto, ahí está, veremos, rotó mucho, el tema Buzo, ¿no? Buzo para atacar, en la parte final, y Aliprandi para defender, sí, lo que pasa es que, un par de veces. Sí, 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 por ahí, este, creo que Titino necesita descanso, porque, está siendo una marca muy pegajosa, y con mucha, muy agresiva, en el buen sentido, ¿no? El equipo de Freire, sobre Buzo, entonces, creo que lo está sacando, Duto, como para, para que defienda a otro jugador, no se desgaste tanto en defensa, y lo pone para que ataque Titino. Viene Buzo, viene Buzo, Aliprandi, Ludueña, Martina y Guzmán, Bono, Quiroga, Blasi, quien más está en el patrio, está Domínguez, viene a reponer Quiroga, y Galli, los 10 que van a arrancar este segundo cuarto, amigos, en la TV Cooperativa, en vivo y en directo, en esta noche, el viernes, ya juegan, los segundos, 10 minutos, primera ofensiva del mismo, es para el nueve Freire, gana tiro por tres, este es Quiroga, va contra Ludueña, parecía falta en la arranque, Quiroga, fue, doble, doble de Quiroga, convirtió Gastón en sus primeros puntos, presiona contra la bola Gassi, contra Ludueña, contra Aliprandi, terminó siendo falta contra Santino, tiene que reponer, tiro federal, lo toma bien arriba el patrio, atento que, allí va a poner en juego la puerta Ludueña, lo toma Gassi, pasa bien Aliprandi, era perdón, Ludueña estaba abierto en zona ofensiva, este es Buso, viene Titino, pantalla de Guzmán, va Buso, tocaron para Martina, hubo falta, no empujaba a Guzmán, cuando se acomodaba la gacela, vale el doble, sabe lo que es, es mania. Sí, sí, creo que hubo un toquecito de Guzmán, para recibir la pelota, sacarse de arriba la marca pegajosa, que hace el equipo de Freire, los árbitros no lo vieron, y bueno, pudo recibir, convertir, y además tener la yapa, un lanzamiento más. Viene Guzmán, hasta aquí, vuelve el partido con siete la gacela, mirá vos, viene Guzmán, la gacela adentro, ocho para Guzmán, tres de tres en libre para tiro, que lo gana por cuatro, veintiuno por diecisiete, marca Lumínico amigos, se le arranca el segundo cuarto, allí juega Blasi, pide Quiroga, ya controla Quiroga, viene Gastón, va contra Ludueña, va Gastón, lo aguantó bien Ludueña, bonito, bonito, doble, doble de Quiroga, ella suma cuatro, los cuatro del cuarto, han sido de Quiroga, viene jugando Guzmán, esta es Martina, corta Titino, va, parecía falta, fue falta, sí, sí, ese mismo, acepta rápidamente, Gaggi, segunda falta, atento con el tema, Buso quería lanzamientos, sí, sí, yo creo que estaba en alto lanzamiento, me parece Buso, no lo entendió así Rocina, y le da saque del fondo de cancha, viene Titino, veintiuno para tiro, diecinueve para el Nueve Freire, pide la gacela, que ha venido muy bien al partido, este es Aliprandi, Martina, toca bien Blasi, le cayó Aliprandi la bola, viene para Buso, le quedan siete en ofensivas, dámela, dice Guzmán, dámela, Buso arranca, Buso va, se determina la posesión, viene para Martina, no hay más tiempo, no hay más tiempo, otra gran defensa del Nueve Freire, le está costando mucho a tiro, encontrar soluciones, creo que lo que mejor le hizo, es cuando la pelota llegó de cerca del canasto, tanto con Martina, como con Guzmán, creo que ahí, donde más daño le hizo a Freire. Va jugando el Nueve Freire, la pelota de atrás de Domínguez, va para empatar o pasar al frente del Pátrio, Blasi, pegó a los fierros en zona tres, toca Martina, arranca Titino, sale tiro, buena presión atrás del Nueve Freire, viene Martina, tiene que cruzar el meridiano, ya la tiene Ludueña, Ludueña corta, línea de pase, Blasi, Cajorres, Balose, tiró Guzmán, la piernita de Guzmán, es para allá, vuelve Chaboto, vuelve Belletti, se retira Ludueña, y quién más en tiro federal, y la Gacela Guzmán, el gol de ahora del partido, está aquí con ocho, ocho a once, le va quedando este primer tiempo, veintiuno para Tiro, diecinueve para el Nueve Freire, junto al profesor Giavero, en la televisión cooperativa, compartiendo todo el básquetbol, viene apuntando Domínguez, va Domínguez, lo cierra bien Martina, con una mano, ro, se prende el Vale Belletti, y toca para Titino, sale Agustín, sale Buso, cambia toda para Chaboto, ya la tiene Chaboto, tiene que cruzar el meridiano, justito, justito cruzó tiro, Chaboto controla, gana por un doble tiro, cerradito, muy intenso, hasta aquí, 7.40, le va quedando el primer tiempo, viene Martina, Martina para Belletti, lo aguantó muy bien Blasi, muy buena defensa de Blasi. Sí, otra muy buena defensa, otra nueva pérdida para Tiro, no encuentra los caminos, por ahí le falta claridad al equipo de morteros, para tomar lectura de la defensa que le hace el 9 de Freire, que lo está obligando, y lo está llevando a un poco de desconcierto. Arranca el 9 de Freire, este es Quiroga, va Quiroga, 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 fue, doble, doble de Quiroga, suma 6 en el cuarto, la pelota es de tiro federal, con Aliprandi, controla Martina, igualados en 21 amigos, viene para Buso, apunta a Titino, va, lo cierra bien Bono, le quedan 6 en la ofensiva, Martina, corta a Belletti, bonito, como es cuando un jugador tiene visión de juego, ¿no? Claro, porque, este, en este caso, Martina, en el poste bajo, juntó dos defensas, y esperó que se libere uno de sus compañeros, para así darle la pelota solo a su compañero, para que convierta. Apareció la bomba de Agustín Blasi, segundo triple del Patrio que lo gana por uno, este Chaboto, intenso, intenso, 6.30, le queda el primer tiempo, 23 para tiro, 24 para el 9 Freire, levanta Chaboto, mira, corta Martina, la saca bien, Aliprandi apuntó, arrancó ayer a canasta, Chaboto, pegó en el fierro, pica la bola, se va de la cancha, será para el 9 Freire, que ensaya otra variante, a la cancha viene Agustín Rodríguez, se retira Blasi, para ponerle en juego el 9 Freire, que lo gana por uno, 6.20, el primer tiempo, en esta noche del viernes, y en el bidetial, y estamos, la pelota la trae Bono, algunos están de piña, viene Bono, controla Rodríguez, Agustín va dejando para Quiroga, Quiroga, descarga, media vuelta, el lanzamiento por dos, largo de Rodríguez, la baja Aliprandi, sale Santino, control abierto, espera Chaboto, se fueron 4 minutos, en este segundo tiempo, gana el Patrio por uno, y tiro va con Belletti, lo aguanta Rodríguez, va Belletti, lo aguanta Rodríguez, gira Belletti, forzado, ah, que bonito, bonito doble de Belletti, que suma su sexto punto, para que ahora gane tiro por uno, y la pelota la va trayendo lentamente, el 9 Freire, con Galli, viene Galli, Galli la saca, este es Domínguez, va, la sacaron, termina en donde en Quiroga, Quiroga penetró, fue, levantó, tiró, caminó por el aro, lucha, buen rebote ofensivo de Rodríguez, la sacaron, se le escapa a Bono, controla a Aarón, le queda nuevo en la ofensiva, va, 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 descargó, falta de Titino, ha dicho Rollina, tendrá que salir entonces, el 9 Freire, viene Pagliano, en tiro federal, se retira Aliprandi, casi la mitad del cuarto, 5-21, le queda al mismo, 25 para tiro, 24 para el 9 Freire, que ataca, viene con la pelota, Galli, arranca Galli, puso el freno, se elevó, tiró, ro, quedó por allí la bola, la baja, Quiroga, mira, viene buscando Galli, Galli arranca de un lado, del otro, penetra, fue, quiso descargar, estaba parado Martina, viene Buzo, no presiona Buzo con fal, es así, es tan intenso, que la intensidad a veces te lleva a esto, no? Si, si, está bastante trabada la ofensiva del 9 de Freire, Quiroga creo que encontró, este, por ahí con 6 puntos seguidos de destrabarla, pero también con un juego bastante esforzado, en este caso un nuevo recupero para tiro, y bueno, el partido está ahí, va y viene, muy parejo, con muchas imprecisiones, y muchas pérdidas de balón, como lo veníamos diciendo. La puerta recupera 9 de Freire, está 4 de los jejes, viene una más, Quiroga fue, erró, pide falta, nada le han saltado en el banco del patrio, van a tener que tranquilizarlo, 4.35, es lo que le queda el primer tiempo, que gana tiro por uno, Buzo apunta, Buzo controla, va para Beletti, que viene de buenas conversiones, va ofensiva, y sí, estaba bien parado en defensa. Sí, sí, estaba bien parado, forzó un poco el juego, en el poste bajo, el jugador Beletti, y otra nueva pérdida para el equipo de tiro, ya son aproximadamente 10, 11 pérdidas, y muchísimo. ¿Cuarto y medio, Gabriel? Sí, sí, La puerta pone en juego, bueno, junto al profesor Gabriel Javeno estamos, Marcos Colma en la cámara, en lo alto, quienes habla, Claudio Urquero, pone en el aire, Carlos Cotomansi, esta noche del viernes, y la televisión cooperativa, como las bochas, Bono, con una mano, Quiroga, pegó el fierro en zona 3, queda por allí, se le escapa Buzo, llega Beletti, se termina yendo, por el Nuevo Freire, tendrá que salir tiro, señaló la mesa de control, vuelve el Ema Primo, 4-11, 25 para tiro, 24 para el Nuevo Freire, hace rato que están por allí amigos, tendrá que responder, Pacliano, controla, va saliendo, Chaboto, 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 Crucio, Meridiano, mira, toca para Buzo, viene Titino, pantalla de Beletti, va Titino, viene Buzo, falta, en este caso, la falta es de Rodríguez, D'Agustín, va a la línea, Titino, porque ya está en penalización, el equipo de Freire, muy bien, el señor Lucas Frank, ex jugador de básquet de tiro, dice, no pagan más patente ustedes dos, modelo antiguo ya somos, el famoso Rana, el Rana, es así, también tuve la oportunidad, de dirigirlo a Rana, en un provincial, jugó, una selección, un provincial, no, provincial de club, para centro, jugó, mire usted, que no consiguieron otro, no, por favor, gran jugador Rana, gran tipo aparte, es sobre todo eso, ya convirtió los dos Buzo, saludo Rana querido, muchos años jugador de Tino, si, Titino no convertía, desde el primer, había hecho dos puntos, en el inicio del juego, este, ahora dos tiros libres, eso marca la muy buena defensa, que está haciendo, sobre él, el equipo de Freire, viene Martina por la contra, con tiro ganando por tres, la pena pegarle, fierro lucha a Chaboto, la toca a Quiroga, es del Patrio, quedan tres, treinta y cuatro, arranca el nuevo de Freire, que lo pierde, lo gana, tiro por tres, la pelota de Quiroga, tiene tiro en zona de tres, no tiró, pide abierto por calle derecha, a Galli, la cambiaron, este es Bono, Baro, oh, Valía, le pegó el fierro, Gupitazo al unísono, vendrá por libres ahora, el 9 de julio, olímpico de Freire, 3-22, le van quedando a este, primer tiempo, retero, por esta fecha, ya ganó esportivo, el miércoles, sobre San Jorge de Brinkman, recuerden que en el fin de semana, no habrá básquetbol, revalida de árbitros, Galli, habla Mauricio con sus compañeros, reacomoda a alguno de ellos, mientras se prepara a venir por libres, hasta aquí, dos de tres, en libres para el nuevo de Freire, que pierde por tres, tira el primero adentro, ahora gana tiro, pero por dos, 3-22, le queda este primer tiempo, y vendrá por el segundo, allí está, Aaron Bono, primer punto para él, porque dije Galli, si está Bono en la línea, vendrá por el segundo, allí controla, fue adentro, metió los dos, descuenta, 4-5 en libres, la pelota la trae Chaboto, abrieron para Abuso, largo, pega el fierro, rebote, el Ema Primo, me gustaban esas playas Cotto, ahí salida para el nuevo de Freire, viene con la pelota, Galli, controla Galli, arranca Galli, fue, falta, sí, 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 de Martina, es así, segunda de Martina, y en un partido tan fricionado, ya ve, varias lucecitas en el tablero. Sí, tal es así que, bueno, segunda de Martina, ahí viene la gacela de vuelta, como para darle una colaboración, debajo del sexto, en la defensa del equipo de Freire, pero bueno, tanteador bajo, poca efectividad, mucha, mucha, un juego demasiado embarullado, ¿no? Por ahí, falta un poco de claridad de parte de los dos lados, como para que se abra un poco el juego, las ofensivas empiecen a fluir mejor, y empiezan a encontrar mejores tiros y más efectividad. Error, primero, Galli va por el segundo, este sí fue adentro, tercer punto para él, cinco de siete, libres para el patrio, variante, vuelve Bernabéi, la salida es para tiro, el juego está empatado en 27, tres minutos redonditos, le queda este primer cuarto, juega Buso, presiona bien arriba Bernabéi, va para Chaboto, lo toma Lima Primo, lo aguanta Primo, va Chaboto, toca bien para Buso, rompió la presión, tiro, va Titino, Guzmán, pegó en el fierro, era por dos, estaba pisando, sale rápido el Nueve Freire, llega así, la tiene Arón, va Bono para pasar al frente, 2.40, este es Bernabéi, en la TV Cooperativa estamos, cariño grande para todos, ataca el Nueve Freire, con el juego empatado en 27, este es Primo, Emanuel, pantalla alta, Balema, qué buena faja, Quiroga, apuntó, fue hacia la canasta, falta de Guzmán, el gran cuarto de Quiroga, lleva 6 puntos hasta aquí en el cuarto, el bajo, lo bajo del goleo, no olvidemos que el Nueve Freire lleva 12 en el cuarto, 12, o sea 6, convirtió Quiroga, va por 2, además cargó a varios jugadores por falta, porque es un jugador que tiene un muy buen rompimiento, uno contra uno, es muy fuerte, llega cerca del canasto, y le ha sacado varias faltas, al equipo de tiro, ya convirtió el primero, Quiroga, al frente el Nueve Freire por uno, 28 por 27, quedan 2,25, en este primer tiempo, volverá Blasi el Nueve Freire, irá por el segundo, allí está Quiroga, controla, Quiroga, agarra, luchan todos, ha tocado el jugador del Nueve Freire, gana por uno, el 9 de julio olímpico de Freire, vuelve Blasi, al minuto del Benjaduto, 27 para tiro, 28 para el Nueve Freire, 2,24, a revisar algunas cositas, el entrenador de tiro federal y deportivo, Mortero, bueno, todo muy parejo, en esa cantidad de pelotas perdidas, goleo bajo, partido enredado, como dijiste, Gabriel. Sí, enredado, están prevaleciendo las defensas, por el lado de Freire, siempre presionando la pelota, doblando, hasta triplicando por ahí la defensa, obliga al equipo de tiro a muchas pérdidas, por el lado de tiro, una defensa un poco más en un cuarto de cancha, más cerca de su canasto, no le permite jugar cómodo al equipo de Nueve Freire, que también no está encontrando fluidez en su ataque, y no está encontrando buena efectividad, así que bueno, por ahí deambula un poco el partido, con bajo goleo, y por ahí por momentos un poco apresurado el juego. Esperamos por la renovación del juego, reitero, 27 para tiro, 28 para el Nueve Julio Olímpico de Freire, 2,24, hay que ver el primer tiempo, ¿no era el 21 de septiembre el picnic? Se adelantó, se adelantó el picnic, muy bien, allí esperamos, parece que viene Chaboto, cuando nos termine de largar Benjamín Duto, y Lugones, los entrenadores, le repaso el máximo goleo del partido por el lado de tiro, es un man con 8, y del partido con 7, Quiroga todos en este cuarto, 5 de Bernabé y todos en el primer cuarto, 6 de Belletti, digo, no esto es el bajo goleo, ¿no? Belletti lleva 4 puntos en este cuarto, y me marca Gabriel, un jugador, si ve, tuve un tiempito afuera, el Ema Primo no ha convertido todavía. Claro, sabemos que el jugador, uno de los jugadores determinantes, de Freire en el goleo, el Ema Primo, no ha convertido hasta el momento, ya finalizando el segundo cuarto, algo llamativo, ¿no? y por el lado de tiro, lo mismo pasa con Buzzo, solamente ha convertido, dos puntos de cancha, y dos tiros libres, es decir, se ve que están bien escauteados, bien estudiados, cómo hay que defender a esos dos jugadores, los dos equipos. Viene jugando Chabuto, está en Martina, Guzmán, solo, Aliprandi apuntó, arrancó rumbo a la canasta, voladita, bonito, 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 lo de Aliprandi, vale 2 para Santino, para que gane, tiro por 1, 29 por 28, este es Rodríguez, cortaba Primo, ahí está Gabriel, justo lo mencionamos. Viste, teníamos que llamarlo nosotros, para que aparezca, gran asistencia de Blasi, para el doble, el primer doble del Ema Primo. Gara por 1, 9 Freire, se termina el primer tiempo, queda 1, 40 Chabuto, Guzmán, Chabuto, Martina, viene Buzzo, falta de Bernabé, ya los dos, penalizados, lo manda a la línea, a Titino Buzzo, hasta aquí 5 de 5, para Tiro en Libres, algo charla a Guzmán al pasar, Rosira le dice, todo ok, vamos, ahí está Titino, 1,34, aquí al primer tiempo, esta noche del viernes, la televisión cooperativa, estamos, cariño grande para todos, Buzzo, adentro, tablas en 30, reitero, 1,34, se termina el primer tiempo, va Titino rumbo a la canasta, adentro, metió los dos, 6 puntos para el 7 de 7, libre para Tiro, la pelota ahora es del 9, Freire, gana Tiro por 1, 31,30, 1,28, el primer tiempo, juega Blasi, Blasi por Tra... tripla, segundo triple de Blasi, 3 de 9 en triple, y ahora gana el Patrio por 2, que es 1,14, este es Aliprandi para Chaboto, quería decir, defensa combinada, uno sobre Buzzo y los otros 4 en zona por parte de Freire, Chaboto por 3, 3, triple de Chaboto, triple de Chaboto, interesante por lo parejo el partido, último 55 segundos, gana por 1 tiro, este es Quiroga, abierto, espera Primo, va Quiroga, va Quiroga, 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 se la rebusca para llegar bien abajo el aro, viene Chaboto, dura lucha de Bernabé y con Buzzo, pelota para Guzmán, la gacela se dio media vuelta, lo taparon, lo agarró arriba Rodríguez, y sale Lema Primo, se termina el primer tiempo, va Lema, Lema penetró, la sacó, Blasi por Tra... triple de Blasi, tercer triple de Blasi, para que saque 4, 9 Freire, último 7 segundos, Martín arranca, va el loco Luis, falta, se lo llevó puesto Quiroga, levanta la mano Quiroga, será su segunda falta, y vendrá por libres, ahora si tiene 16 puntos tiro, si no saco mal la cuenta a esta altura, pero fíjese que 5 fueron la línea libres, si, le cuesta muchísimo llegar tranquilo con la pelota cerca del canasto, o para el lanzamiento de 3 puntos, le cuesta muchísimo tiro, también hay que resaltar que la defensa, del 9 de Freire propone eso, que no juegue cómodo tiro, y lo está logrando durante bastante tiempo, sacarlo a tiro de juego. muy bien, sonido de la mesa de control, 1 de 2 para Martínez, que suma 5 puntos, se retira Guzmán, vendrá Ludoña también, 4 segundos, ahí está, ahora si, me parecía que tenía un minuto que iba a pedir, el banco del 9 de Freire, que, si era ganancioso Gabriel, al cierre este primer tiempo, y en los últimos 3, 4 minutos, ha levantado por lo menos la efectividad de los dos equipos, digo, el goleo me refiero. Sí, sí, levantó, creo que fundamentalmente, porque lo que veníamos conversando, creo que, 3 triples de Blasi, más, algunas conversiones importantes de Quiroga, por el lado de Freire, y lo de tiro, bueno, con Guzmán, cerquita del canasto, este, con algunas apariciones, este, de Buzo, que, bueno, lo hizo ir a la línea, este, por, por faltas que le cometieron a él, el goleo se, se, se mejoró un poquito, este, y bueno, vamos a llegar a un cierre de cuarto, rondando los 35, 38 puntos, que, este, pintaba por un poquito menos, ¿no? Es cierto, 4 segundos, 7, tendrá que salir el 9 de Freire, para jugar lo que resta, se termina este primer tiempo, reitero, hasta aquí victoria parcial, 38, 35, gana el 9, Freire, gana el visitante, estamos en vivo, en la televisión cooperativa, en esta noche del viernes, contento de acompañarlos, sigue hablando Lugones, sigue hablando, el Benjaduto, se reincorpora, los que vienen en tiro, Burato, Martina, Liprandi, Ludueña, y, falta uno, falta uno, es Chaboto, Blasi, Primo, viene Quiroga, se acerca, Galle también, para poner en juego Bernabéu, 4 segundos, 2-7, repone debajo de su tabla, 9 de Freire, tiempo suficiente para atacar, toma defensa, bien arriba, la hicieron para el Ema Primo, quedan 3, quedan 2, mirá que bien la hicieron, el Ema Primo, Bernabéu, mirá que vale, error, error en zona 3, la hicieron muy bien, no tuvo efectividad, y, termina ganando este primer tiempo, 35 para tiro, 38, para 9 de Julio, Olímpico de Freire, lo que ya dijimos, Gabriel, esperar porque se abra todo en el segundo tiempo, sin duda, en un partido algo desproalijo, creo que el nuevo de Freire encontró, un poquito de gol sobre el final del cuarto, y se lo pudo llevar, pero está ahí, a 3 puntos, está todo abierto para lo que viene, muy bien, con Gabriel Cabeno, con Marcos Colman, quienes habla Claudio Urquía, con la puesta en el aire de Cotomancy, Carlos Cotomancy, los invitamos a una pausa, luego sí, ya vendremos con los segundos, 20 minutos, reitero, 35 para tiro, 38 para el 9 de Freire, hasta aquí, ganar el Patrio en la casa de tiro. Están por todas partes, siendo protagonistas, siendo líderes de equipo, apostando al crecimiento, y marcando nuevos caminos. Cuando una mujer va a donde ninguna había ido, no hay manera de saber cuántas las van a seguir. 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Si vas a comprar un nuevo televisor, disfrutalo al máximo, con un sistema Android TV. Son dispositivos rápidos, inteligentes, con miles de juegos y aplicaciones, para descargar y compartir en familia. Incluso, CENSA, la plataforma con más de 100 canales, y contenido on demand, de Coq Morteros. Comenzá a disfrutar de Android TV. Consultá en los comercios de morteros, y viví la plataforma que está cambiando la forma de ver televisión. HBO, las mejores series, grandes estrenos, películas para ver en familia. 8 canales, 8 veces más opciones para todos. I've got plenty on my plate. Este mes en los canales HBO. No. Quiero bailar con alguien. La historia de Whitney Houston. Barry, temporada final. Succession, nuevos episodios. Las momias y el anillo perdido. Jurassic World, dominio. Oda, señales del corazón. Maratón Barry. Tren bala. How about we throw the party in the king's house. Fiesta en casa. La leyenda del caballero verde. Y recuerda, si tienes HBO, también tienes acceso a HBO Max. Let's go. Let's go. Suscríbete ahora para disfrutar esto y mucho más. El agua obtenida en estas perforaciones es tratada a través de un sistema de osmosis inversa para potabilizarla. Es necesario el tratamiento mediante osmosis. Si no, sería imposible que sea agua potable. El tratamiento consiste básicamente en hacer pasar esta agua a través de un sistema de membranas a muy alta presión. De esta forma, eliminamos la salinidad en la misma. COP Cloud. Una potente infraestructura virtual que almacena y procesa información y aplicaciones. Rentabilidad. Solo pagas por lo que necesitas. Escalabilidad. Sus características se pueden dimensionar en tiempo real. Sin mantenimiento de infraestructura. Baja latencia. El clúster se encuentra en nuestra propia data center. Costos en pesos. No hay impuestos por divisa extranjera. Gestión desde oficina virtual. Confía en COP Cloud. Confía en COP Morteros. ¡Solidor! ¡Wow! ¡Great! ¡What an adventure! ¡It's beautiful! Contraté 100 megas, tengo un repetidor en mi casa y solo me llegan 15. Para solucionarlo, me comuniqué con una casa de computación que me conectó una red mallada mesh que unió el nodo principal al router de la empresa. Me configuraron la aplicación, colocaron los satélites estratégicamente en las habitaciones y listo. Ahora tengo una sola red wifi en toda mi casa y disfruto de la velocidad máxima de internet. Hace tiempo estamos trabajando en encontrarle una solución definitiva a la escasez de agua en nuestra localidad. Asesorados por ingenieros en recursos hídricos y geólogos, estamos proyectando y en etapa de ejecución de un proceso de potabilización de agua mediante osmosis inversa. Se han diseñado 20 pozos con un criterio conservacionista y esto permitirá suplir la demanda que requiere la cooperativa que es de 50 metros cúbicos. Nuestra principal premisa es la obtención de agua de calidad, cuidando el medio ambiente y que este proyecto sea sostenible en el tiempo. A común crítica de ti es que tu música no es black enough. Mira, no sé cómo cantar black y no sé cómo cantar white. No sé cómo cantar. Limpiar la pileta. Batalla de agua Lavarropas vacíos Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota que colme el vaso? Este verano, activá tu modo ahorro Mires donde mires, las verás Están por todas partes Siendo protagonistas Siendo líderes de equipo Apostando al crecimiento Y marcando nuevos caminos Cuando una mujer va a donde ninguna había ido No hay manera de saber cuántas las van a seguir 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Si vas a comprar un nuevo televisor Disfrutalo al máximo Con un sistema Android TV Son dispositivos rápidos, inteligentes Tres mejores series Grandes estrenos Películas para ver en familia 8 canales, 8 veces más opciones para todos Este mes en los canales HBO No Quiero bailar con alguien La historia de Whitney Houston Barri Temporada final Succession Nuevos episodios Excited to get into this knife fight Las momias y el anillo perdido Las momias y el anillo perdido Jurassic World Dominio Oda Señales del corazón Maratón Barry Tren Bala Fiesta en casa La leyenda del caballero verde Y recuerda Si tienes HBO También tienes acceso a HBO Max Suscríbete ahora para disfrutar esto y mucho más El agua obtenida en estas perforaciones Es tratada a través de un sistema de osmosis inversa Para potabilizarla Es necesario el tratamiento mediante osmosis Si no sería imposible que sea agua potable El tratamiento consiste básicamente en hacer pasar esta agua A través de un sistema de membranas a muy alta presión De esta forma eliminamos la salinidad en la misma Muy bien amigos Ya estamos casi al inicio de este segundo tiempo Como reza el Zócalo La tradición cooperativa 35 para tiro 38 para 9 Freire destacar 5 de Martina 8 de Guzmán 5 de Chaboto 6 de Buzo 6 de Beletti 3 de Juan Pablo Montenegro 3 de 7 en triples Para tiro 8 9 en libre Para el equipo local de tiro federal Los 38 Del 9 de Julio Olímpico de Freire 2 de Bono 9 de Quiroga Todo en el segundo cuarto 9 de Blasi Todo en el segundo cuarto 18 puntos Trajeron los dos De hecho viniendo de la banca 3 de Gaggi 2 de Lema Primo 4 de Domínguez 5 de Bernabéi 4 de Godino Los 38 hasta aquí ganadores En el primer tiempo Del 9 de Julio Olímpico de Freire Es decir, 18 puntos Entre estos dos jugadores De 38, ¿no? Sí, sí, lo veníamos remarcando Que fueron jugadores importantísimos En la levantada Y en el destrabe Del juego ofensivo De parte de Freire Veremos Cómo arranca este segundo tiempo Creo que lo mejor de tiro Se vio cuando la pelota Llegó cerca del canasto Con Guzmán Con Martina Con el mismo Beletti También me parece que ahí Estuvo lo mejor de tiro Y veremos Está todo abierto Para este segundo tiempo Seguramente Cada uno De los equipos Poniéndole su impronta Para llevar adelante Lo que resta del partido Y veremos Hasta dónde lo puede controlar El 9 de Freire a Buso Sí, porque hasta ahora Lo ha controlado muy bien Este Solamente dos puntos De cancha para Titino Este Y no lo ha dejado recibiendo Y lo ha dejado participar Del juego Este Veremos si sigue Dándole El resultado De esa defensa Chaboto Aliprandi Martina Beletti Buso Los 5 de tiro Elema Primo Viene Quiroga Bernabéi Godino Y está Galli Amigos Ya juegan Perdón En realidad Domínguez No Galli Ya está en marcha El segundo tiempo El primero lo ganó El 9 de Freire Por 3 puntos Ataca Martina Va contra la marca De Domínguez Va Luis Falta De Domínguez Pitaba Rosina Tendrá que reponer Tiro federal Hoy presentando Nueva camiseta Tiro Allí saldrá Por fondo De cancha Buso Ya tocaron bola Para que venga Martina Viene Martina Allí está Luis Posteado Aliprandi Pegó en el fierro En zona 3 El rebote Le corresponde ahora Al 9 de Freire Que gana por 3 Y viene con Godino Primera ofensiva De este segundo tiempo Para el Patrio Juega Quiroga Tocaron para el Ema Primo Primo controló Tocó para Godino Lo marca Beletti La pone en su mano derecha Abierto espera Quiroga Va Godino Lo aguanta Beletti Va Godino Lo doblaron la marca Fue rumbo a la canasta Lo tapó Beletti Lo aguantó bien Beletti Sale Gullo Este es Martina Cortó Chaboto Doble Doble de tiro Federal Séptimo punto Para Chaboto Gana Pero por la mínima El 9 de Freire La plata es de Bernabéu La tiene siempre Bernabéu Lo marca Chaboto Abierto Espera Primo Viene Primo Levantó Miró Tocó para Quiroga Quiroga controla Toca problema Primo Primo juega Bola interna Viene jugando Godino Va Godino Le quedan 5 La ofensiva Va contra Martina Se echó hacia atrás Dobla Doble de Godino Que hacía rato No marcaba en el partido Sexto punto para él Vuelve a ganar por 3 Va hacia el 9 de Freire Este es Aliprandi Toma Quiroga arriba Van Aliprandi Deja para Buzo Se fue un minuto y medio Al segundo tiempo La televisión cooperativa Estamos en vivo En directo Buzo Por 2 Dobla Doble de Agustín Buzo Doble de tiro Que se vuelve a poner a 1 39 para tiro 40 para el 9 de Freire 8-15 Le queda al tercer cuarto Este Bernabéu Pide Quiroga Después para Quiroga Tocaron para Primo Pide Godino Va con la marca de Martina Allí Godino Toma con su mano derecha Ahora va a sacar Para el 1 de Primo Gastillas por 3 Triple de Lema Primo Quinto triple del Patrio Parece abrirse el partido Gabriel Si, si Creo que encontró Freire Este Una posición de Godino En el poste bajo Y desde ahí repartió el juego Primero convirtió a él Y después repartió el juego Para que Primo encuentre 3 puntos Vali Prandi En zona 3 Erró Rebote ofensivo Y Chaboto Tiró doble Doble de Chaboto Doble de Tiro Federal Gana el Patrio Por un doble 41 para Tiro 43 para el 9 de Freire 7.30 Le queda el tercer cuarto Somos la televisión cooperativa En vivo y en directo Estamos esta noche El viernes Godino Vale, 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 vale Godino Ahí lo terminaste Es decir O juega de espalda O provoca esto Doble y falta Sí, sí, sí Está siendo preponderante Sus compañeros Lo están buscando Lo están dando participación Y bueno Se está haciendo cargo Con Ahora Una conversión Y sacando la falta Y yendo a la línea Un problema para Tiro El poste bajo ahora Va por la llapa Completó Godino Jugada de 3 puntos Amigos 9 para él Lleva 5 en el cuarto Godino Y el 9 de Freire Saca 5 de ventaja Debe ser la mayor No, fue en el arranque Aquel 14 a 5 11 a 5 Sí, creo que fueron 7 puntos Un nuevo recupero ahora de Freire El Ema Primo fue Quiroga Que viene a Mago Descargó Doble de Bernabéi Hay doble del 9 de Freire Que saca 7 Y vuelve a presionar Y este es Beletti 6.55 Martina Por 3 Triple Triple de Martina Para pagar Esta tromba Que es el 9 de Freire Por lo menos en el arranque Del segundo tiempo Cuando había sacado 7 puntos Ahora lo gana por 4 48-44 Gana el visitante 6.35 Le queda a tercer cuarto Este es Quiroga Va Quiroga Se echó hacia atrás Dobla Dobla de Quiroga Se transforma En el goleador del juego Con 11 44 Tiro 50 para el 9 de Freire Este es Ali Prandi Continúa con Chaboto Chaboto para Martina Martina Se le escapa Buena defensa El 9 de Freire Tocaba Bernabéi Y el que corre ahora Domínguez Fue 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 tabla Doble de Domínguez Saca 8 de ventaja Debe ser la mayor diferencia Debe ser la mayor diferencia Debe ser la mayor diferencia Del partido Lo para el Benja Duto Quedan 6.13 Todavía en el tercer cuarto Todo empieza ya Para el 9 de Freire Digo atrás Si, si Sin duda Yo creo que Cuando puede defender Cuando lo obliga Tiro a equivocarse Puede correr Y convertir Cómodo y rápido Es lo que más le gusta Pero también encontró Con Godino Como lo decíamos Anteriormente En el poste bajo Soluciones importantes Y sigue Quiroga Lastimando Con sus rompimientos Uno contra uno Junta Defensa Los lleva Hasta abajo Solaro Y con gran potencia Puede convertir Así que bueno Tiene esas variantes Del equipo de 9 de Freire Por el lado de tiro Otras Dos o tres pérdidas nuevas En este cuarto Encontró por ahí Un poco más de gol Con un rompimiento De Chaboto Otro de Titino Augusto Y un triple de Martina Parecía abrirse Pero bueno 9 de Freire Creo que A través de una buena defensa Pudo sacar rédito Cuando quedan 6.13 Saca la máxima Del partido El 9 de Freire Había sido 7 En el primer cuarto Ahora gana por 8 Sonido de la mesa De control Llama a jugar Reitero 6.13 Le queda al tercer cuarto Marca Aluminigo 44 Tiro 52 El 9 de Julio Olímpico de Freire En el bidetal Y estamos en esta noche Del viernes Viene Martín Abuso Pagliano Beletti Chaboto Viene el 9 de Freire Elema Primo Godino Se acerca Domínguez Bernabé Y Quiroga Tiene que salir Pagliano Tiene que salir Tiro Federal Después de esta máxima Diferencia Que ha sacado El 9 de Julio Olímpico de Freire Tiro va Arranca Chaboto 6 y 10 Ahora le queda El tercer cuarto Chaboto Con la presión De Primo Siempre Chaboto Mira Le Lo espera Abuso Fue para Titino Rompimiento 5 metros La canasta Doble Doble de Abuso Que suma 10 Descuenta Tiro 46 tiros 52 Para el 9 de Julio Olímpico de Freire Que sube la pelota Con Bernabé Este es Quiroga Lo espera Primo Le queda atrás a Bernabé Pero controla Presiona Abuso Ya vino para Domínguez Domínguez para Quiroga Quiroga apunta No tira Amaga Juega para Primo Levantó Miró Va el lanzamiento En zona de 3 Largo La baja Beletti Es pelota de tiro Federal que quiere Seguir descontando Viene Chaboto Tocaron para Martina Le rebotó la pelota Quedó por allí Quien será de Abuso La recupera Titino Pero le queda Bernabé Y nadie la agarra Agárrenla La agarra Lema Primo ahora Controla Mira Toca para Quiroga 5-16 Va Quiroga Por trola Triple de Quiroga Lo flotaron Lo flotaron Y la tiró Si, si Porque como saben Que hace mucho daño Con el rompimiento Lo soltaron esta vez Para que tire de afuera Bueno Tiró Y para desgracia Para tiro Convirtió Quiroga Tocaba Primo 9 de diferencia 46 para tiro 55 para 9 Freire 4-58 El tercer cuarto Dimos vuelta El codo La mitad De este tercer cuarto Será reposición Ahora que favorece A tiro Este Pacleano Controla Gonzalo Que ahora Gatilla Por 3 Pega en el fierro Se pasa Chaboto Toca Chaboto La baja Chaboto Toda Chaboto Tira hasta la altura Lleva 5 5 Y ahora tiene 2 Comenzó Comenzó a calentar Sería Lleva Primo Lucha Chabuso Se la roba Bernabéu Se la roba Bernabéu No, sí señor Un mismo seo de eso En esta noche Chabuso Lo toma arriba 4-6 Titino va tirando Erró Falta de Guzmán Toquecito de Guzmán Sí señor Clara falta Levanta la mano La gacela Tendrá que salir El 9 Freire Reitero Lleva 26 puntos En el cuarto El 9 Freire El parcial es 26 a 15 En favor El 9 Freire Y tiene la pelota Viene Bernabéu Algo se ríe Quiroga con Martín Al pasar Quedan 2-27 En el tercer cuarto Este Quiroga amigos Va Blasi Levantó Blasi Controla Blasi Allí está Agustín Mira toca para Primo Le quedan 7 en la ofensiva Fue Lema Fue Lema Fue Lema Tocaron la piernita 14 fresquitos Para atacar Pie dice Rossina Sí tiene razón Clarito Gabriel Sí, sí, sí Pegó en el pie Intencional De parte del equipo de tiro Y 14 segundos frescos Viene Bernabéu Bernabéu toca Este es Quiroga Va Quiroga Contra todos Yamakó Falta La tercera acumulada Recién Del 4 Me parece de Martina La tercera Lo que obliga a Quiroga Es impresionante Está obligando Está cargando A todo el equipo De faltas De tiro Con 1 contra 1 No es un jugador De una talla importante Pero juega muy bien Cerca del aro De espalda Lo ha complicado Muchísimo a tiro Pide el lanzamiento Pero la jugada Era el jugador Descargó para el costado Nada que ver Hubo pase Hubo pase Exactamente Correcto Lo de Rosina Vierne Bernabéu y Farías La dupla esta noche Los pitos Se le escapa la pelota Al jugador de tiro Luego comete falta Completita La hizo Galli La perdió Después lo tomó Clara falta también Sí, no sé si no fue Antideportiva Le iba a decir lo mismo Pero bueno Rosando la antideportiva Para que usted me diga Que soy exagerado La típica falta Después de la pérdida La falta es onza Para no decir otra cosa Viene jugando Martina Ataca tiro Último dos minutos En el tercer cuarto Este es Buso Viene para Martina Va para Gumán Se le escapa Se la roba bien Galli La recuperó El mismo que lo había perdido Y cometió la falta Y juega para Primo Y ataca al nueve Freire Bola interna Bernabéu Doble Doble de Bernabéu Que suma nueve Enorme cuarto Veintiocho puntos Lleva al nueve Freire En el cuarto Viene Chaboto Doble Trece de Chaboto Es el goleador De tiro La pelota tiene Quiroga Controla Queda uno veinte La duerme Primo Viene Lema Se pasó Hay que secar el parquet No Es eso El tema de tiro También Ha utilizado Algunos jugadores Con muchos minutos Menos rotación Si sobre todo Los jugadores Más importantes Martina Buso y Chaboto Exactamente Creo que el que rotó Un poquito más Es Guzmán Gran cuarto Creo Un cuarto importante De Chaboto Y de Buso Aparecieron en el goleo De tiro Y por el lado Del nueve Freire Lo que veníamos diciendo De Quiroga Y el Ema Primo Y en el principio Del cuarto Del jugador Godino Aparecieron en el nueve Freire Blasi en zona Trece pegó al fierro Tuvo buen tiro El flaco Gana el Patrio Por once Y tiro va Recta final Del tercer cuarto Lucha Bernabé Con Buso Este es Guzmán Buso Último minuto En el tercer cuarto La Gacela La Gacela Doble Ay 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 En el giro Blasi se tomó Rápidamente la rodilla Lo fueron a tender Décimo punto A todo esto La Gacela Como se recuperó Bueno Vio con esos giros Uno se asusta tanto Si si Porque se tomó Rápidamente la rodilla Con un gesto de dolor Pero bueno En buena hora Se levantó rápido Y ya lo vemos caminando Con un poquito de dificultad Pero bien Bueno rápidamente Martín y Guzmán Quiero decir Los jugadores de tiro Fueron a ver que tenía Si Fueron muy importante Que estos jugadores Estén Con esa actitud Volviendo a lo anterior Un pase de Faja de Titino Para habilitarlo A Guzmán Excelente Lo dejó solo Para que tiro De a poquito Trate de ir achicando La ventaja Que todavía es de 9 Quedan 56 segundos Algo espera Rosina Que habla Con algún integrante De la mesa de control Todo bien Vamos 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 Que está lindo A esta altura el partido Se ha jugado mucho más Este cuarto Si Se abrió Si Mejoró Mejoró el juego Este Bastante Más inteligente Más pensado El partido Sobre todo La ofensiva Y bueno El goleo Mucho más alto Y eso Obviamente Es más lindo Viene Primo El Ema fue La cambió Bono No llegó Aarón La tiro muy larga El Ema Primo En esta Últimos 38 segundos Hipotéticamente Dos bolas Por jugar Gana El Patrio Por nueve Pero tiro A este Chaboto Comienza a trepar La cancha Tocaron para Buso Titino con la pantalla De la gacela Cae la gacela Va Buso Levantó Miró Para Ludueña Ludueña Jugará para Buso Le quedan once En la ofensiva Titino va Que le gana por el fondo De cancha Para Martina Tiró Doble Doble de Martina Que suma diez Y jugará la última Nueve Freire Que se llevará una renta Hasta aquí es de seis Veremos de cuánto Es para el Patrio La pelota La tiene Primo Va contra Ludueña Les quedan siete Les quedan seis Va Primo Lo aguanta bien Ludueña Va Primo Apunta El lanzamiento En zona de tres Pega en el fierro Rebote de Martina No hay más tiempo Final amigos Se ha terminado El tercer cuarto En el V De Juan Tealdi Sigue arriba El nueve Freire Aunque Tiro Ha descontado Cincuenta y seis Para Tiro Sesenta y tres Para el nueve Freire Que A ver En el cuarto Convirtió casi Treinta puntos Gabriel Veintisiete puntos Para el nueve Freire Si Gol es altísimo A través de una buena defensa Como lo viene tratando De hacer durante todo el partido Una defensa agresiva Intensa Logró recuperar Muchas pelotas Y sacar la máxima Que creo que fue de once puntos Once y pelota Si Y Tiro Sobre el final del cuarto A Chicó Lo decoró un poquito Al resultado Apareció Buso Apareció Buso No solamente con el goleo Sino con un par de asistencias Y bueno El partido sigue estando ahí Abierto A siete puntos Para los últimos diez minutos Que seguramente Va a ser con la misma tónica El goleador es Quiroga Dieciséis puntos El tema es que Quiroga Convirtió dieciséis en dos cuartos Convirtió nueve en el segundo cuarto Y siete en el tercero para ser el goleador del partido Trece de Chaboto Que se goleó de tiro Diez Guzmán Diez Martina Doce para Agustín Buso Que mejoró su goleo en la parte ofensiva Pero Insisto Chaboto Ha marcado ocho puntos en el cuarto Para ser el mejor de tiro Hablo en el goleo ¿No? Si Chaboto con un par de rompimientos Y un par de rebotes Que tomó en ofensiva Este pudo convertir Cuando tiro estaba En su peor momento Creo Este En el tercer cuarto Y bueno Es el goleador en este momento de tiro Esperamos por los últimos diez Marcos Colman La cámara en lo alto En este Vi de Juan Tealdi Los comentarios de Gabriel G. Abeno Aquí les habla Claudio Urquía Nos pone en el aire Carlos Manzi Para esta noche del viernes Hasta aquí Con casillero visitante La reposición será Para el nueve Freire En el arranque El último cuarto Digo porque empezamos Donde todo cuenta Mucho más que antes Porque falta cada vez menos Sin duda Sin duda Hay una diferencia De siete puntos Que no es definitiva Ni mucho menos Y bueno Cada posesión Como lo dijiste vos Es importante Cada pelota Se va a disputar Como si fuera la última Y va a sumar Para después El resultado final Ya viene tiro Buso Chaboto Martín Agumán Y Ludueña Viene Godino Viene Quiroga Bernabé Se acerca Domínguez Y Galli La bandera Juega el nueve Freire Quiroga Quien es El gobernador del partido Allí está Gastón Para Bernabé Ya juega El último cuarto En el Bide Juan Tealdi Recuerdo siempre Para el querido Bide En la televisión cooperativa Con el torneo De la asociación Mortonense Va jugando El nueve Freire Arranca Barón Es Bono Tocando la bola Bide terminando En Bernabé Ahí que armó el tiro Por tres Pareciera larga Fue larga Arma la baja Y la saca Tiro Federal Que quiere seguir descontando Viene Chaboto Canta la ofensiva Se fueron 30 segundos En el último cuarto Pide Martina Ya tocaron para Luis Allí la aguanta Martina San Oscar Labuso Lo limpiaron bien En esta Titino Rompe por calle Izquierda Fue Titino Rumbalaro Falta de Bernabé Se recupera Abuso Vendrá por Libres Allí está Titino De a poquito Se acomoda La línea de Libres Para venir por dos Hasta aquí Ocho de diez El libro Rosina Mira atentamente Vendrá Agustín Allí controla Abuso Reitero 56 por 63 Gana el nueve Freire Tira el primero Abuso adentro 13 para él 57 Tiro 63 El nueve Freire 9-20 Le queda este partido Amigos Algo pide Rosina Ah que sequen el parquet Eso es Hay que secar el parquet Ahora sí Allí está Luis Rosina Pensá que una época Le hicieron el flaco Rosina Sigue Sigue estando flaco Bueno Tiene un poquito De cintura ancha Nada más Digo La apariencia El segundo Debuso adentro 14 para Titino Se arrima Tiro Se pone a cinco Pero va al nueve Freire Este es Bernabéi Toca bola Para que juegue Domínguez Domínguez juega Para Quiroga Quiroga Pantalla Godino Va Quiroga 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 Peretrola Va a sacar El lanzamiento En zona de tres Pega en el fierro La baja Quiroga No pudo bloquear Tiro Es pelota del Patrio Se fue el primer minuto Y algo más De este último cuarto Quiroga por aquí Quiroga por allá Descargó Bono Pin Pin El fierro y afuera Y quedó sentido Quiroga Acusando la típica Paralítica ¿No? Sí Así parece Bueno Ahí vemos que se recupera Está bastante dolorido Pero Una paralítica Son muy dolorosas Este Pero bueno Rápidamente se recupera Quiroga Muy bien 8.47 Se recupera Quiroga Arrancó defendiendo bien Tiro Creo que le está costando Circulación de pelota Le quitó la circulación de pelota Al equipo de nuevo de Freire Y en base a eso Pudo ponerse ahí a cinco puntitos Bien hecha voto Cruza el meridiano Gana el nueve de Freire por cinco Y tiro a Tocar a la bola Defendió bien el Patrio Y corre Lucero Controla Allí va jugando para Bono Bono Descarga Que viene a Mago Tiró Doble de Domínguez Doble de Jerónimo Doble del Patrio Para que vuelva a ganar por siete Sale Chaboto Chaboto cruza el meridiano Las tiene siempre tiro ahora Pero gana nueve de Freire por siete Martina por tres No apuntó Arrancó Le tocaron la pelota La controló el loco Luis Tendrá que sacarla Este es Chaboto Chaboto para Martina Fue rumbo a Laro Martina Y tendrá Japa Allí vendrá Luis Que suma hasta aquí doce puntos Bonificación Algo habla Martina Al pasar con Chaboto Ocho trece Atento que se puede poner a cuatro Tiro Si Martina es efectivo En la línea de libres Así controla Martina rumbo a la canasta Erró Se queda con doce puntos Diez de trece en libres para tiro Sesenta para tiro Sesenta y cinco para el nueve Freire se fueron dos minutos En este último cuarto Y juega Godino Godino toca Ataca Bernabéu Godino Quiroga Con la marca de la dueña Va Quiroga Casi posteado Amaga de un lado El otro Tiró Valía Caminó por el aro Se la singeña siempre Quiroga ¿No? Si, si Lo remarcamos ya En varias oportunidades Tiene un muy buen juego De piernas Juega muy bien De espalda A pesar de no ser un jugador Físicamente tan alto De mucha talla Y bueno En este caso Saca la falta Y va a la línea Viene Quiroga Goló el partido Hasta aquí con dieciséis Con su equipo Ganando por cinco Quiroga y el primero Gárgara ahí adentro Vendrá por el segundo Allí está Quiroga Diecisiete para él Gana por seis Su equipo Siete cincuenta y uno Le queda esta historia Vendrá Quiroga Controla Va rumbo a la canasta Se tomó todo su tiempo Erró Lucha Quiroga Pero la baja Chaboto Salida ahora Que favorece A tiro federal Rápida conversión Doble de Buso Y señor Para sumar Dieciséis A Buso Y alienta La gente de tiro Se encendió el partido Créame Y alienta La gente del Nueve Freire Y este es Quiroga Siete treinta Todavía la que esta historia Godino Bono Bienerón Tocaron Quiroga Apuntó Se plantó Por tres Pegó en el fierro La bajó Chaboto Arranca tiro Viene Buso Arranca Titino Por tres Pega en el fierro Se le escapa Como la bajó Titino Controla Sigue atacando tiro Viene Buso Ludueña Martina Ludueña Por tres Largo envío La baja Y la trae allá El Nueve Freire Y Bernabéi dice Tranquil Tranquil Gana por cuatro El Patriot Seis cincuenta y tres Le va quedando Este partido Caía Ludueña Godino Quiroga Pantaza de Godino De un lado Del otro Pide Godino Va contra Chaboto Le queda entre la ofensiva Se echó hacia atrás Pareciera corta Fue corta La bajó Buso Y corre Tiro Titino 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 Le tocó bien La pelota Claramente Bono Todo pelota Si, si, si Fue pelota Y además la toca Titino Le toca el muslo Y sale O sea que Está bien lo del árbitro Recupero para Para el Nueve Freire A descansar Quiroga En la rotación A la cancha El Ema Primo Se retiró con 17 Ahí lo vemos A Blasi Con una Una toallita Algo En la rodilla Vamos a ver Si puede volver Viene Bono La tocaba Martina Tendrá que reponer El Nueve Freire Ante petición De tiempo muerto Parece Camina con alguna dificultad Blasi Fijate, mirá ¿Viste que está flexionando? Si, si Lo veíamos en el banco Con Me parece que era un poco de hielo No sé Que se está poniendo en la rodilla Seguramente Bueno, está intentando Ahí hacer algunos movimientos Para ver si puede regresar Es un jugador importantísimo Para el Nueve Freire Es así Gana por cuatro El Nueve Freire Lo paró Lugones 62 para Tiro 66 para el Nueve Freire Destacar 12 de Martina 10 de Gumán 13 de Chaboto 16 de Buso Lo más saliente En el goleo de Tiro 17 De Quiroga Goleador del Nueve Julio Olímpico De Freire 9 de Blasi Tres triples 9 de Bernabéi 8 de Domínguez 9 de Godino Todo muy repartido Por el lado De Nueve Freire Para este 62 de Tiro 66 Del Nueve Julio Olímpico De Freire Falta de 6.27 Para cerrar esta historia En el BIDT Alty Esta noche es el viernes Casi llegando a las 11 y media de la noche Esperamos por la resolución Del juego Queridos amigos Ya vendrán Reitero Para jugar 6.27 Con pelota Para el Nueve Freire Que tendrá que reponer Debajo la tabla Que defiende Tiro Federal Y Deportivo Mortero Recuerden Si recién se suman Que por esta fecha Se jugó un solo partido Fue el miércoles Con victoria de visitantes Deportivo Suardi 79 A 71 De San Jorge Que jugó En condición de local Y todo proseguirá El próximo Martes 4 de Abril Viene Primo Bernabéi Godino Ya estarón Hablo de Bono Y está Domínguez Martina Chaboto Ya soma Guzmán Ludueña y Buso Amigos Serranudo a la acción En vivo En la TV Cooperativa Estamos Con el básquetbol De la asociación Godino Para ponerla en juego Reitero Quedan 6.27 Ahí está Godino Sale La hicieron bien En la salida Recibía Domínguez Este Bernabéi Viene para Primo Así está Lema Rompimiento El lanzamiento En zona 3 No Ahora sí Lema Primo Es por 3 Pega en el fierro Lucha Guzmán Parecía falta de Godino Parecía falta de Godino Parecía falta de Godino Sí, sí Lo tenía tomado A Guzmán Viene Chaboto Le tocaron la puerta Atrás Vio falta Rosina De Domínguez Domínguez No pensó Lo mismo Lo cierto es que tendrá que reponer la pelota ahora Chaboto repone tiro Sale tiro que lo pierde Por 4 Lo gana el 9 de Freire Pero tiene que reponer tiro Va a la banca Que saca 11 Me parece la cuarta Claro Es la cuarta falta de Domínguez Por eso pudo descansar Muy poco Quiroga también ¿No? Sí, sí La verdad que tuvo mucha participación Y poco descanso Va jugando Buso Lo marca Bernabéi Tocaron para Martina Martina la mueve para Guzmán Va a la gacera La saca toda Chaboto Rompechera Acá está Chaboto Solito Martina Por 3 Lo del loco lo dice En qué momento apareció La bomba de Martina Para cerrar Lo partido Para que gane el Patrio Pero por 1 Se levanta la gente Tiro Pero ataca 9 de Freire Va a Bono Falta La de Ludueña Dice Mirá 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 Agarrele Todo pelota Faría dice Lo contrario Por eso vendrá Bono por Libres Es así Tendrá los Libres Ahora Arón Bono No será que la noche Vendrá algo más De los 40 ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Pero Llegado los cierres De los partidos Siempre se protesta Un poquito más todo De parte de los jugadores De los bancos Y demás Vamos a ver Como se sigue Desarrollando esto Tiro encontró Un gran triple De parte de Martina Una muy buena Rotación de pelota Y se puso a un punto Bono ya convirtió El primero Canta la gente Tiro Que lindo clima Tenemos a esta altura Che Va por el segundo Bono Si Si Simple Simple Del 9 de Freire Que lo gana por 3 65 para Tiro 68 Para el 9 de Freire 5'30 Le cae a esta historia Viene Chaboto Tocaron para Martina Tiro va Aguanta el Patrio Guzmán Lo cierra Bernabé Y la izquierda 9 La ofensiva todavía Lo dobla Godino La sacaron para Martina Apuntó Luis Tocó bien Godino Y corre Y corre Lema Primo El Patrio Va Primo 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 La sacó Bono Por 3 Predarón Bono En que momento Gabriel Si momento importante Porque venía la reacción De tiro En este caso Lema Primo Rompió Hasta abajo del canasto Y descargó Para que Bono Pueda convertir 3 puntos Fundamentales Para el equipo de Freire Va Guzmán Por 3 Erró Erró Atento amigos Momento importante En la noche De ponerse a uno O empatarlo Tiro Sacó 6 El 9 Freire Porque vino la bomba Si sin duda Sin duda Un triple fundamental Para Freire Como lo decíamos anteriormente Viene Bono Controla Va para Primo Pide Godino Ataca al Patrio Que lo gana por 6 Larga No llegaba Godino La recupera Tiro Queda mucho partido Todavía 4.27 La que hasta historia Está linda La noche del básquetbol ¿A dónde te vas a ir? Esperá un ratito Viene Chaboto Viene lo mejor Y lo ves en la televisión cooperativa Chaboto mira Toca para Martina 4.18 Le quedaste a historia Quedáte un ratito más Chaboto Doble Gran asistencia Apareció Chaboto Para marcar su punto Número 15 Y el número 67 Tiro 71 Tiene el Patrio Que va Este es Quiroga Elema Primo Últimos 4 minutos Elema fue Quiso descargar Otra mala decisión De Primo aquí Si en este caso Mala decisión Quiso hacer un rompimiento Y asistir a su compañero Debajo del aro Pero no lo encontró La pelota se va afuera Un recupero para Tiro Falta de Primo Falta de Primo ahora Cuando salió Chaboto Cuarta acumulada La próxima Comienza a tirar Todo Tiro Este es Ludueña Para ponerla en juego 3.56 Le quedaste a historia Gana por 4 El 9 Freire Pero El que ataca El que ataca Es Tiro Ahora Viene Chaboto Martina Lo espera en Abuso Bien Titino Lo marca Giroga Ahora Levanta Abuso Chaboto Guzmán Martina Martina apuntó Arrancó Tiro Dale Martina Para ser el goleador De Tiro Está mucho más sereno Tiro en ataque Está haciendo una buena rotación De pelota Y buscando el jugador Mejor ubicado Para convertir Y eso lo lleva A que se ponga en partido A dos puntos Para cerrar el juego Primo Por 3 Erró Vuelve a errar En zona 3 Y Tiro viene otra vez Lo empatará Tiro Pasará al frente Quedan 3-0-9 3-0-8 Quedate ahí ¿Dónde vas a ir? Quedate en la televisión Cooperativa Buso Tapón ¿Qué tapón de bono Gabriel? Tapón clave Este Porque Buso Si no O convertía O asistía a un compañero Y después la pelota Le pega en el pie a Buso Y en la reposición Ahora es para el 9 de Freire Que lo gana por 2 Y arranca Bernabéi Ante un lindo marco de público En el bellísimo Vide Juan Tealdi 2-50 Amigos Pelota 9 de Freire Y victoria Por 2 puntos Del Patrio Este es Primo Se termina haciendo Con pelota Y todos Los primos Fuera No 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 La tocó Con el tiro Si Si Ahí va a consultar El árbitro A ver Si cambia la decisión Si la cambia Correcto Muy bien Lo que dice Faria Consultaron con los jueces Al no reponerse Puede cambiar el fallo Exacto Exacto Está bien lo que hace El árbitro Ante la duda Lo aplaudió Si está bien Ante la duda Cambió el fallo Y está correcto Muy bien Muy bien Perfecto Viene Bono Bono por 3 Otra vez Le pegó el fio Lo bajate Tiro Arrancará Tiro Tiro va para empatarlo O pasar al frente Así está la cosa Viene Buso Quedan 2-30 Agustín Buso Martina Apunta Guzmán Bono lo marca Va Agumán Y habrá ya Ahora para tiro Da vuelta en el aire El partido Si si Tiro mucho más tranquilo Más sereno Pasándose la pelota En este caso Lo encontró Este Agustín Debajo del sexto Doble Y ahora tiene Un lanzamiento más Por la falta Por el lado De Nueva de Freire No está teniendo Claridad para atacar Le está costando mucho Y bueno El partido está ahí Con un cierre Realmente palo a palo Si señor Empatados Empatados En 71 No le quedarían más No le quedarían más Cinco minutos más Los muchachos están Chochos Y esto pasa Erró Guzmán Empatado en 71 La trae Bernabé Quedan 2-17 2-16 Por suerte Volvió Blas El partido Digo está bien El flaco De la pierna De la rodilla Juega Codino Con la marca De Martina Caían los dos Protesta Todo el banco De Freire Y arranca Y tiro Y tiro va Para pasar a frente Larga bola Lubeña Solito Pisó la línea Convertida en zona 3 Pisó la línea Quedó solito Pisó la línea Y además Hizo el lanzamiento La pelota entró limpita Pero bueno No valió Y el partido Sigue ahí En el cierre Igualado No se destraga Para ningún lado Queda 1-54 1-53 Empatados En 71 Este es Godino Viene para Blasi Allí apunta Blasi Godino Se plantó Por 3 Largo envío Volvió a agarrar El 9-3 Le da otra chance A tiro ahora Ninguno ha podido En un par de ofensivas 1-34 1-33 1-32 1-31 La pelota La trae Agustín Buso Viene Buso Controla Martina Martina Lubeña Por la revancha Erró ahora Es pelota Del 9 de Freire La trae Primo 1-10 1-09 1-08 Viene Primo Tocaron para Bernabéi Controla Bernabéi Tranquil Tranquil Último minuto La noche del basquetbol Quiroga fue Penetró Tiroga Y entonces Hacía varios minutos Que el equipo de Freire No podía convertir En este caso Quiroga Se hizo cargo Fue hasta abajo Del aro Y lo destrabó Con un doble Cerquita del canasto Y arrestando Arrestando 56 segundos Está todo abierto Dos puntos arriba Para el 9 de Freire Muy bien 19 de Quiroga Que se transforma En el goleador De partido 16 de Buso 17 de Martina Pero 56 segundos Parecieron eternidad A esta altura Por lo que vemos Los últimos dos ¿No? Si, si Es mucho tiempo Muchísimo tiempo Va a haber por lo menos Tres posiciones Para cada lado Yo creo que Vamos a ver Quien está más sereno Más tranquilo Para encontrar Buenas decisiones En el cierre del juego Que siempre es importante En este caso Bueno Sabemos que Tiro Tiene jugadores Experimentados Para eso Y veremos Veremos Está todo abierto Bueno 15 a 10 Es el parcial Volvieron a un goleo bajo Como al inicio Del partido Me parece Que con algunos Apresuramientos De parte del 9 de Freire Tiro lo fue llevando A que no pueda Convertir Y eso creo que Lo sacó un poco De partido Y marcar Que el 9 de Freire Ya está penalizado Porque dio Por la resolución Del juego Y Tiro recién Tiene dos faltas Y quedan 56 segundos Es una eternidad Para los que nos Ha brindado Este partido Y que lo estamos Viendo en vivo En la televisión Cooperativa Cariño Grande De otro lado Donde quiera que estés Con Gabriel Gavino Quien les habla Claudio Urquía Marcos Colman La cámara en lo alto Olvide Juan Teldin Nos pone en el aire Carlos Manci Habrá 5 más O se termina En los 40 Todo puede pasar La arenga La banca El 9 de Freire Lo propio Era Tiro Federal Se vendrán los protagonistas A jugar lo que queda Los chicos Mandan mensajes Mandan mensajes Los que están en el canal También Que le encantaría Una prórroga A usted también ¿No? Sí, sí Está volviendo Un lindo partido No sé A lo mejor Por ahí No tan bien jugado Pero muy intenso Y emotivo Es así Chaboto Sube la pelota Con el Patrio Ganando por dos Este es Buso Que tiro Tiro Balos Sigue Bernabéi Quedó solito Apuntó La pierna La pierna de Godino Pierna de Godino Pierna de Godino Pierna de Godino No hubo pierna de Godino ¡Opa! Atentos Aquí puede haber un técnico No hubo pierna Sí, sí Fue clarísimo La pelota La ataja Con el pie El jugador de Freire El árbitro No lo ha entendido así Y ahora Saca una falta Este El equipo De Martina De Martina Exacto Que llega a la cuarta Estalló la gente Tiro Parecía piernita La defensa Lo cierto es que la recupera El Patrio Atentos Últimos 38 segundos Tiro se juega a defender El Patrio Lo gana por dos Este es Bernabéi Primo a continuación Tocaron para Godino Falta de Guzmán Penalizado Ahora tiro Reitero Cualquier detalle Cuenta para la resolución Vuelve Blasi Domínguez a la banca Bernabéi Echala a rodar 31 segundos Gana el 9 de Freire Por dos Y pelota Con el Lima Primo Lo presiona la dueña Se juega a defender Tiro cortará Viene Blasi Lo marca Martina Blasi controla La tiene siempre Blasi Le toca a Martina La baja Blasi Falta Es así Llega el momento Donde todo se protesta Martina enojado Deja la pelota Otro que llega La cuarta falta En tiro federal Y ahora libres ¿No? Si Si porque está penalizado El equipo de tiro federal Bastante discutida Pero viene todo De la jugada anterior Donde hubo una clara pierna Del jugador De 9 de Freire Que los árbitros no vieron Y una pelota fundamental Para las aspiraciones de tiro Y la quinta Y la quinta de Martina Ah claro Se fue al banco Si, si, si Es así Ya tira Blasi adentro Si convierte el segundo Blasi Pone el partido En dos posesiones Atento Y quedan 21 segundos Va Blasi Metió los dos Sonido de la mesa De control Minuto Que ha pedido Duto Y los jugadores de tiro Ya han protestado Todavía aquella jugada ¿No? Si, si Creo que no protestan La falta que le hicieron A Blasi Porque fue clarísima Es más No le hicieron una Creo que le hicieron varias Viene la protesta Por la jugada anterior En el ataque de tiro Creo que Titino Busse Quiere pasar la pelota Un jugador de Freire Con clara intención La ataja con la pierna El árbitro No lo ve O no lo consideró De esa forma Y hubo un recupero De parte de Freire Que le da la posibilidad Después De ir a la línea Y sacar cuatro puntos Y llevar el partido A dos posesiones Cuando quedan 21 segundos En realidad 21 segundos Nueve décimas Martina se fue Con cinco faltas De la cancha Y suma 17 puntos Sumó 17 puntos Terminó hasta aquí Siendo el goleador de tiro 16 buzos 15 chavoto A los entrenadores Seguramente el tiro Respondrá En campo ofensivo Está claro Seguramente Buscará reponer En ofensiva Y tratará de hacer Un doble O un triple rápido Para defender Y rápidamente Después cortar de full Cuando digo defender Es tratar de recuperar rápido Y si no cortar con full Guzmán Sigue hablando De la jugada anterior Algo lo explica Rocina La ponen al juego Chavoto La arenga El nueve Freire Los dos buscan Su primera victoria En el torneo Emotivo final 21 segundos Nueve décimas 71 tiros 75 El nueve Freire Repone tiro Este Chavoto A quien espera Abuso A Guzmán Pide Beletti Chavoto Para Beletti Para Chavoto Consume segundo Para Guzmán Falta La había hecho bien Tiro Entró limpia La pelota De la pintura Si, si Entró limpia Pero no lo dejaron Recibir a Buso Que yo creo Que era la primera opción En este caso Recibió Chavoto Y lo habilitó A Guzmán Cerca del canasto Y lo tuvieron que cortar Con falta Para que no convierta Vendrá Guzmán Por libres No tiene margen Para el error Tiro Lo llaman a Rosina En la mesa de control Guzmán fue por el primero Adentro Vale punto Espera 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 Que algo está Rosina Verificando La mesa de control 18 segundos 8 décimas Queda mucho Partido Don Gabriel Cualquier cosa Puede pasar Allí vendrá Por el segundo Guzmán Algo verifica Rosina En la mesa de control Me parece que El autor de la infracción Me parece que es eso Blasiago Habla con el lema Primo Guzmán Espera por su segundo Libre Hasta aquí la gacela 13 puntos Ya verificaron Algo en la mesa De control Uno más Ahora sí Vendrá Gonzalo Guzmán Gara por tres El nueve Freire Tiene uno más Guzmán 18 segundos Quedan Guzmán Metió los dos Salida para el nueve Freire Va larga Primo ¡Daaaaaa! Habla del nueve Freire Lucha Bernabéu Titino por tres Erró Pelota del Patrio ¡Qué rápida salida El nueve Freire, Gabriel! Una vivada de nueve Freire Repuso rápidamente detrás del lado Después de la conversión de Guzmán Una volea larga para la corrida de Primo Que llegó cómodo para convertir Y rápidamente volver a poner el partido en dos posiciones Vendrá Blasi Si convierte los dos Blasi Chau chau eh Gana por cuatro Nueve Freire Quedan doce segundos Blasi y el primero rumbo a la canasta Adentro Se aferra Se aferra A una buena ventaja El nueve Freire Blasi vendrá por el segundo Una y otra vez contra el parque Ya controló rumbo a la canasta Fue adentro, 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 adentro Saldrá tiro Viene Buzo Quedan diez segundos Batitino Ganará el nueve Freire Echa voto por tres Error Será victoria El Patrio Caía Ludueña La bajó Quiroga Corrió Godino Amigos Ha ganado el nueve de Freire En el Taldi De dientes apretados ¿De qué manera? Setenta y tres Siete y tres Para Tiro Federal Setenta y nueve Siete y nueve Para el Patrio Que se llevó Una gran victoria De la casa de tiro Sin duda Una gran victoria Lo cerró mejor El equipo de Freire Tiro se había puesto en partido A través de una muy buena defensa Había descontado Una diferencia de once puntos Y en el cierre En los últimos dos Tres minutos Creo que Tuvo mejor claridad El equipo de Freire Lo cerró mejor Y por eso se quedó con el partido Creo que Justicieramente Un placer Como siempre Gabriel No, por favor El placer es mío Muchísimas gracias Por la invitación Hemos visto un lindo juego Muy diputado Parejo Que se cerró sobre el final Y bueno Cuando quieras A tu disposición El señor Gabriel Gavino La cámara de Marcos Colman Quien les habló Claudio Urquía Saludos Cariño grande Para Carlos Manzi La puesta en el aire A todos ustedes Los esperamos